muy buena tarde amigos este queremos compartirles acá este vídeo donde estamos acá en un día de diversión un día de campo aquí en el río mapán aquí tenemos a estos muchachos y muchachas tenemos a nati vamos a ver de cerca a nati tenemos a nati casi no se miran los ojos por la gorra aquí tenemos a nayel y la más chiquitita tenemos a david el más callado y a levi ahí tenemos a levi ya hemos venido a este lugar porque queremos presenciar una pequeña pesca acá en este río allá tenemos a don catalino que nos acompaña al fondo el gringo de jabalí nos acompaña en esta pesca aquí le invitamos a que nos viniera a ayudar a pescar ya que nosotros pero nos cuesta un poco pero no sé no sé si quisieran decir algo ustedes si se van a bañar o no estamos intentando aprendiendo a tirar los clavos pero nunca nos sale y nati también yo creo que si no es así no salir de tu casa este bueno y como es un día de diversión vamos a poner a david que nos dé el ejemplo a ver cómo cómo se hace para tirarse un clavado ahí vamos a ver la vida qué clavadista vamos a ver nayeli dale pues la una a las dos y a las tres a bien y vamos a ver a nati a ver qué le sale es un río muy bonito está algo sucia el agua aquí para pescar tiene que estar un poco sucia el agua por qué porque si el agua está muy clara definitivamente no se puede porque los peces salen huyendo y se esconden aunque los peces son bastantes escasos debido a que el ser humano los ha acabado con veneno pero les hacemos un llamado nuevamente para que no hagan eso y que disfrutemos pescando pero con atarraya verdad de otra forma pero sin contaminar el agua acá es un día de diversión una tarde muy bonita donde sin lugar a dudas hemos venido para divertirnos para pasar un día de campo sensacional y así es nuestra guatemala así es guatemala un lugar inconfundible un país muy muy bonito porque podemos ir a cualquier parte donde queramos siempre y cuando no hagamos ningún perjuicio verdad nadie nos va a decir algo pero acá tenemos a estos muchachos quienes son partes de este canal este nos faltó y cita una vez más debido a que por razones de salud no puede estar acá con nosotros pero esperamos pronto se recupere acá tenemos a una tica cada acaba de unirse a nuestro grupo yo sé que muchos que no la conocen la van a ir conociendo poco a poco es una amiga más para que ustedes le puedan tener confianza y si quieren mandar sus comentarios pueden hacerlo sin lugar a dudas se les responderán pero antes de todo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que sean parte de toda esta diversión de todos estos vídeos que estaremos subiendo siempre vamos tratando la forma de enfocar las cosas diferentes lugares donde por motivos de económicos motivos de trabajo no podemos no podemos visitar personalmente pero a través de estos vídeos yo sé que sin lugar a dudas todos podrán disfrutar de una vista hermosa de todas nuestras maravillas de guatemala aquí tenemos a Nayeli muy atrevida quiere lanzar a levi dando por la vista para ti se tiras para atrás y nos quedanollas David tirate un clavado pues, creo que me salio bien va, si, te salio mejor que el de David, embrocado cayo y creo que les vamos a ver a un lado, pues se metieron clavado, nos tiene que enseñar cuidado, no les caes en cielo no había salvado, clavado ¿como? clavado hoy les vamos a enseñar, el clavado estilo bomb bueno Nati, porque no puede voy a intentar que el mono, pero bueno, ven que a los 3 minutos no salen, me salen y ahí tenemos a Nayeli, vamos a ver que sale vamos para Nayeli es río todavía le entraba buena nariz yo creo que creciste cerca del río me entraba buena nariz pero que no salió bien, no solamente mejor que el de David no creo que una mujer me da nadie no se pone juicio, que se tape bien la nariz y se se catóca no se pone ven la mesa, le va a tirar al Rey Me va a hundir No, tapa la nariz Si tapa la nariz Ya y deja Que tipo esclavado Es ese David Ese no esclavado, es panzazo Bueno, creo que es hasta yo lo puedo cerrar Tanto que Que hiciste ahí el intento De que ya y al final no te salió bueno Esto es el río Mapán Para los que no lo conocen Pues sin lugar de duda Queda siempre en nuestro departamento De Escuintla Este rodeado de cañales Pasa en medio De todos los cañales De estos ingenios Por el cual Se abastecen las plantas De agua ya que de este río Se riegan muchos cañales Pero como ahorita Estamos en invierno El río tiene bastante agua Y es por eso que hemos decidido Venir a este lugar Para poder Disfrutar Por un momento De No de una piscina Sino de De este hermoso río Hola, hola Muy buenas tardes Mis amigos Pues aquí observando Como hace Pablito va Haciendo estos juegos Con los niños Ya casi lo tenían Vamos a ver si puedes Vamos Levi Tú puedes Dele Ay, ya casi Ahora con Davi Ahora con Davi A ver qué tal le sale Pero Davi Pesa mucho Así que lo aguanto Bien Vamos Davi No te vas a dejar ir de panza Ya casi lo tienen Ya casi lo tenían Bueno, vamos a grabar a este niño Creo que él es el experto No te vas a dejar ir de panza Hasta que yo me pare Ay, yo no he pesado nada Vamos, uno, dos y tres Ay, vamos Ese sí fue un clavado Sí, un vuelte gato Sí, un vuelte gato Pero bien hecho De verdad De verdad Están todos del mismo color Una Dos Tres Fue la última Ahí está Bueno, como pueden ver Es una diversión Para nosotros Verdad Estar aquí compartiendo Este video con ustedes Esperando que sea De su agrado Verdad Y vamos a seguir viendo Cómo se divierten Cómo se divierten Que se divieran piedras Ahí tenemos A nuestra ceiba Nuestro árbol nacional Como pueden observar Aquí está nuestra ceiba Verdad Como dice aquí Pablito Es nuestro árbol El que nos inspira Nos inspira Y nacional Y ahí atrás Tenemos un palo De mango De brea Lo único que hace Para toda la cosecha Ya no Ya no hay mango Ya no hay mango Pero sí son bien Deliciosos Verdad Y seguimos En esta diversión Allá Están las dos patojas Conociendo el río Más que todo Porque Según ellas No habían venido A este lugar Pero aparte De venir a nadar Hemos Hemos venido Para poder Pescar Algunos pupitos Y de cierto Ya los agarramos No son muchos Porque La verdad Cuesta Ya los ríos Están escasos De pescados Pero sí Agarramos Para poder Comer unos cuantos Pupitos fritos Que En el siguiente video Los estaremos grabando Perdón En el siguiente video Estaremos enfocando Donde Estaremos cocinando Y a la vez Disfrutando De los pupitos Y pepescas Que comúnmente Se agarran En este río Ya que pescados Grandes Ya no se encuentran Muy difícil O sí se encuentran Pero Hay que traer Algún trasmayo Para poder Pescar Pescados Peces así Grandes Porque están Bastante escondidos Pero Con atarraya Es bastante Difícil Agarrarlos Ya que No es igual Pero mientras Eso sucede Estamos Divirtiéndonos Un rato Acá en el río Ya que Es raro Tener estos días De diversión Normalmente Solo hablamos De trabajo Y trabajo Pero hoy Hemos salido A divertirnos Y lamentamos Que no esté Isita Pero Bueno En los siguientes videos Dios primero Estará con nosotros Ahí tenemos Al más Hablantino Que le vi Así es de que Con esto Nos despedimos Queridos Compatriotos Guatemaltecos Y será Hasta el próximo Video Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!